Bueno, realmente nosotros, toda la institución 27 de febrero, estamos realmente comprometidos con la fiesta, la bicentenaria que tiene la Escuela 27 de febrero, ya que cumple 200 años. Bueno, estamos cumpliendo el bicentenario los 200 años de la Escuela 27 de febrero y es por esto que estamos haciendo un peregrón como inicio de las fiestas para esta bonita forma que vamos a pasar durante todo este tiempo, hasta el 9 de diciembre. Como usted sabe, estamos de fiestas de aniversario, cumpliendo 200 años, somos una escuela con una fundación muy larga y una trayectoria muy buena. Esperamos que toda la comunidad o el pueblo jironense nos acompañe. Estamos prácticamente de fiestas, empezamos el día de hoy con un gran pregón, todos bailes folclóricos, una gran fiesta que estamos dentro de la Escuela 27 de febrero. Como así tenemos los siguientes días, tenemos varios eventos que se encuentran expuestos en nuestra página. Soy orgulloso de representar al octavo B de la Escuela 27 de febrero. Muy bonito, sí, muy bonito el desfile, que hay muchas programaciones, que hay desfiles de los exalumnos, no sé, las fechas todavía no sé, ya me han de pasar. Hay también, hay show artístico, festival de la canción, que van a ser unos bonitos programas. El 9 de noviembre es los 200 años que se cumple. Y están invitados todos los exalumnos de la Escuela 27. ¿Va a haber un desfile de los exalumnos? Va a haber el desfile de los exalumnos, va a haber muchas programaciones como el desfile, va a haber el evento también que va a ser de la canción nacional. Hay un evento en el cual se hace la invitación y se requiere obviamente la presencia de los exalumnos para el desfile. Coméntenos un detalle de ello. Sí, estamos con el desfile de las promociones de los exalumnos, espero que todos se hayan organizado. No contamos con muchos exalumnos ya que todos han migrado, pero esperamos que nos vengan y nos apoyen el día sábado, que es el desfile de las diferentes promociones que tenemos. Bueno, el recorrido está dentro del centro cantonal, el mismo recorrido que lo hemos logrado el día de hoy. Estamos prácticamente en el puente 3 de noviembre, luego iremos por la calle Simón Bolívar, bajaremos por la García Moreno y luego terminaremos en la Antonio Flor y luego subiremos la Córdoba. Ese será el recorrido, el programa más o menos estará empezando desde las 8 a 8 y media de la mañana. Bueno, de nuestra parte realmente lo que pedimos a toda la población de Girón es que nos colaboren, nos ayuden, participen en estos eventos, que realmente como exalumnos son cordialmente invitados, no solamente exalumnos, sino también a padres de familia que tienen aquí a sus hijos y también a las personas que no tienen aquí a sus hijos. Todo el pueblo gironense está cordialmente invitado a nuestras fiestas por los 200 años.